amigos del discovery road en la preciosa laguna dudú aquí donde se tiran las demás personas para sentir la adrenalina y ahí tenemos a neri disfrutando ahí en la escalera y no pasa de ahí así mismo no te me vayas muy para allá amigos aquí el electro javi y que bien disfrutando hoy de la laguna dudú en breve más imágenes team discovery road la aventura tiene un camino